hola qué tal cómo les va el día de hoy les voy a compartir una receta más de unos exquisitos polvorones al estilo pueblo o al estilo de nuestras queridísimas abuelas así que chicas y chicos yo creo que esta receta les va a traer muy hermosos recuerdos porque lo vamos a preparar de forma casera de forma manual tal cual lo hacían nuestras abuelitas porque esta receta es de hace cientos de años atrás y bueno el modo de preparación es facilísimo y el resultado final es todo un éxito vamos a comenzar poniendo 250 gramos de manteca vegetal que se le conoce como manteca inca y vamos a combinarla con 250 gramos de manteca pura de cerdo yo así es como lo voy a hacer porque bueno en aquellos tiempos las abuelas los hacían con pura manteca de cerdo pero ya se ha ido modificando un poco la receta y ahora le vamos a poner azúcar blanca la medida de 400 gramos o dos tazas vamos a comenzar a mezclar esto perfectamente bien lo vamos a ir haciendo poco a poco hasta integrar la azúcar con la manteca vegetal y la manteca de cerdo esto lo vamos a estar batiendo aquí lo vamos a hacer de forma manual porque bueno así lo hacían nuestros antepasados y lo vamos a estar batiendo durante unos dos minutos solamente esto es demasiado rápido y como ven se torna un poco cremoso o demasiado cremoso y su textura es demasiado suave tenemos que estar batiendo hasta que no quede nada de grumos si tú quieres evitar este paso lo puedes hacer en la batidora ahora sí vamos a agregar dos huevos a temperatura ambiente también puse aquí dos cucharadas soperas de extracto de vainilla para quitarle el olor y el sabor al huevo y darle mucho más sabor a los polvorones si tú quieres ponerles jugo de naranja o el saborizante de tu preferencia ya sea también esencia de almendras de nuez de lo que a ti más te guste vamos a estar batiendo esto para que se vayan incorporando todos los ingredientes y le hacemos con un poquito de velocidad o de fuerza para que esto se integre muy rápido ahora sí ya que terminamos vamos a poner un kilo de harina blanca normal de trigo sin leudantes y le voy a poner 15 gramos de bicarbonato de sodio que viene siendo una cucharada sopera y le voy a poner 10 gramos de polvo para hornear que se le conoce como levadura química royal o rexal vamos a estar mezclando esto perfectamente bien los ingredientes secos con lo que es la manteca vegetal y los demás ingredientes en realidad no esperes que te quede una masa muy esponjosa muy suave porque es todo lo contrario nos va a quedar una masa un poco boronosa así como tú lo estás viendo en pantalla pero no te espantes esta es la textura perfecta vamos a estarla amasando solamente un minutito para que se vaya ahora sí que uniendo cada una de las boronitas de la masa que están por aquí sueltas las vamos a ir uniendo y bueno pues así es como te debe de quedar es la forma perfecta para que los polvorones te queden así con un sabor y una textura excelentes yo lo voy a pesar pero si tú no tienes báscula no te preocupes no hay ningún problema lo puedes hacer al tanteo y pesa 2 kilos 34 gramos yo voy a sacar pedacitos de 78 gramos cada uno y por todo me van a salir 28 piezas si tú quieres ahora sí que polvorones más pequeños te van a salir de 40 hasta 50 polvorones y miren así es como los vamos a ir dejando en realidad no hay que aplanar los demasiado porque pues al momento de hornearse solito se van a extender y solamente le damos unas palmeadas aquí para irle dando forma a la masa y así nos van a ir quedando y bueno chicas y chicos para mis amigos que les gusta vender postres bueno pues también pueden poner esta recetita en su negocio y van a ver que va a ser todo un éxito ahora por último ya que tenemos todas las pisecitas de harina vamos a irlas pasando por azúcar es azúcar blanca la misma que utilizamos para ponerle a la masa y es la azúcar que utilizas para endulzar tu café es como ven ustedes nada más pongo la parte de arriba es la que sumerjo en el azúcar pero la parte de abajo no la debemos de pasar por el azúcar solamente así como lo estás viendo en pantalla lo que es la parte de arriba lo vamos a ir poniendo en una charola no necesitamos engrasarla porque en realidad pues esto no se pega a la charola y ya tengo un horno precalentado por 15 minutos a 180 grados centígrados y las vamos a poner a cocinar aquí en el horno por unos 20 o 25 minutos como ven ahí ya van extendiéndose por sí solitas y pasado ese tiempo chicas y chicos en mi horno a 180 grados se llevaron 25 minutos y no las dejé demasiado tostadas porque a mi esposo en realidad no le gustan tostadas pero miren cómo quedan doraditas por abajo el redondel también ha quedado dorado pero el centro no se ve tan dorado y ese es el punto exacto como nos gusta a nosotros que estén un poquito así como que crujientes pero no demasiado dorados o muy duros así quedan suaves y una textura excelente y bueno ya que los tenemos todos acomodados como les dije por todos salieron 28 piezas y aquí hay un aroma exquisito en mi cocina y miren cómo han quedado estos polvorones y bueno chicas y chicos llegó el momento más esperado para disfrutar de esta delicia como ven han quedado perfectamente cocidos por la parte del centro también su sabor es riquísimo de verdad que esta receta les va a traer muy bonitos recuerdos y bueno chicas y chicos espero que lo preparen en casa suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis recetas y bueno si les ha gustado comentenme aquí y si quieren alguna otra receta en especial también déjenmelo en los comentarios y bueno yo me despido de ustedes les mando muchos besos muchos abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo bye